Hola chicos, ¿cómo están? Hace mucho no hago una transmisión en vivo, pero quise hacerla porque ya falta poco para subir al escenario y tengo unos minutitos como para poder enviar unos saluditos que me quieran, que quieran en el escenario. Vamos a esperar que se conecten para empezar con los saludos. Buenas noches, chicas. Buenas noches. ¡Dime! ¡Hola bebé hermoso! ¡Muy amor! Angie Rodríguez, hola. José Alba, hola. Dianita Córdoba, hola. Filencita. Kamal, hola. Sabrina, aún no sabemos. Víctor Hugo, para Víctor Cerdán, el parcero. Para Osquitar, la gente de Cusco, Saúl Alexander, la gente de Trujillo, en La Esperanza. Para mi novio es hermoso, espero que estés recuperando. Besitos. Para mi amiguita Jordi, este bisete que estamos celebrando el aniversario de Chiclayo. Majito, ven, te espero. Maybi, hola. Jesús Valverde. La familia Valverde Bravo desde Argentina. Jenny, gracias. Para la gente de Las Palmas, dice, en España, Simenita. Katy, hola. Doris, hola. Gente de San Juan de Miraflores. Para mi prima Stephanie, con mucho cariño. Te extraño mucho. Para mi hijito Rubencito y su amor. Me da alergia, me da alergia. Para Nelicita. Pablo Ramírez, muchas gracias. Para la gente de Vía de El Salvador, para la gente de Gamarra, La Victoria. Pronto voy por ahí. Para Brian de Independencia, buenas noches. Lipwing. La gente de Inglaterra. Gracias por escuchar nuestra música. Para Yamilé Codinez. Julio. Que no se caiga. Janicef. Sugiero que vayas a un médico porque yo también tengo, pero no sé cómo. Para mi hijita Yossi del Perú. Un beso, Yossi. Espero que estés bien. Espero verte pronto también. ¿No se ha estado como tu papayita? Naomi. Hola, mi amor. Me escucho. Ya. Habla bien. Ay, ¿te traes? Ay, eso por qué. Ay, eso por qué. Vamos a hacer un lado. Ya, ve. De Piura. De Piura. Sí, yo he estado... Prince. De mi lado. Para Prince, con mucho cariño. Para el amiguito, Kevin Snyder. La chica del grupo Reflejos de Mansefú allá. Mucho cariño. Éxitos. Un gran músico. Alejos. Esperamos ir muy pronto a Chimbota. De verdad, yo extraño mucho ir allá. Charetaza. Gracias. Gabriel. Hola. La gente de Guacho. Orlando Martín. Para... Mary Flores. Carlos Junior. Cobalca. Para la gente de Estados Unidos. Con mucho cariño. En julio. Estamos en Estados Unidos. Dios mediante. Así que estoy súper feliz. Marielena. Para la gente de Abancay. Y Apurima. Con mucho cariño. Para John Everett. Para Willow. Sí, Willow. Ahorita estamos aquí en el bosque. Y ya nos vamos a presentar en unos minutos. Para la gente de Luna. Buena buena. Lobby. Me voy de frente a Ayacucho. Mañana trabajo en Ayacucho. Alexis. Gracias. Para la familia naval de Villa El Salvador. Dice. Claro que sí. Los esperamos. Los esperamos. Para Jessica y Jesucito. Que este año se casan. Felicidades, chicos. Para Amiguita Tati Rosado. Con mucho cariño. Para la pequeñita Angela. Para Edu. Dice Edu Enrique. Para el feo de su esposo Beto. Más conocido como el payasito. El payasito bimbo. La gente de Piura. Mis amigas. Mi amiga hermosa. Mi amigo Betito. El payasito bimbo. Si quieren. Lo mejor en show infantil. En Piura. Para los estudiantes de Piura. No se olviden de contactar al payasito bimbo. Que es el mejor payaso de Piura. 100% recomendado. Yo siempre. Siempre, siempre lo contrato. Así que. Chicos. Ya saben. Búsquenlo como payasito bimbo. En Facebook. Julio Bonines. Creo que vamos a estar algo de 3 horas. Más o menos. Hoy día tocando. Porque aquí sigue la gran orquesta también. Para Carlos. Para la gente de Argentina. Para la señora Carmencita. Para la señora Carmen. Mi vecina. Mi barrio San Valentín. Piura. Castilla. Quiero ir a mi barrio. Quiero ir para que me pregaran una torta. De chocolate. Que de verdad. Quiero perder la dieta. Por favor. Si quieren las mejores tortas. En Piura. Lo consiguen solamente con la señora Carmen Torres. ¿Por qué está pasando aquí? Que. Que este. Vive en mi barrio. ¿Qué está pasando aquí? Hace unas tortas espectaculares. Así que 100% recomendado. Esta de estrella. Ahí habló de tortas. Hola. Hello baby. A toda la linda gente. Conectada. Positiva. Hola. Lo que pasa es que a la estrella a veces le come. No. He tomado Red Bull y creo que a mí es efecto. Ah ya. Un beso para toda la linda gente. Hola. Para José Alberto. Para Javier y su mami Milagros y su papi Rodolfo en Suyana. Suyana City. También se come muy rico en Suyana. Muy muy rico. ¿Por qué siempre que hago transmisión yo hablo de comida? Chicos. Tengo que contarles algo que no se imaginan que tengo. Un próximo proyecto. Muy bonito. Muy bonito. Y espero que sea de su agrado. Que sea de su agrado. Y ya van a ver. Van a ver. Es algo muy bonito. Que sé que mucha gente ahorita. Bueno. Ya está de moda. Y mucha gente le gusta. Así que ya van a ver muy pronto. Lo que tengo preparado para todos ustedes. Que tanto me lo pedían. Janina. Brandon. Muchas gracias preciosa. Leonardo Lalo. Hola hola. Emperatriz. Miguel Ángel. De verdad que no sabemos. Muchas personas nos preguntan cuánto sale a la entrada. Y de verdad no sabemos. Nosotros solamente nos contratan. Trabajamos, cantamos. Y de verdad no sabemos cuánto sale a la entrada. O algo así. Para Humberto González. Humberto González. Este fin de mes. Fin de abril. Estamos con la hermosa gente de Chile. Así que chicos. Que están en Chile. Todos los peruanos allá. Vamos a estar en Santiago de Chile. Vamos a estar también en Arica. No me acuerdo de otro donde vamos a estar. Pero este fin de mes estamos con todos ustedes. Estoy súper en la vida emocionada. Porque retornamos a Chile. Y siempre la gente pues allá nos ha pedido. Y nos ha vuelto a pedir. Y gracias a Dios que nos da la oportunidad de retornar nuevamente. Para trabajar con dos de uno. Para la gente de Pucalpa. El otro mes estamos en Pucalpa creo. En mayo estamos en Pucalpa. Déjame averiguar bien la fecha. Y publico. Porque de verdad. Ahorita no tengo las fechas a mano. Pero voy a pedir a la empresa. Le voy a pedir las fechas para publicarlas. Y estén al tanto de nuestras presentaciones. Para Panchito. Con mucho cariño. Gracias. Para el bosque Trujillo. Para Panchito. Gracias por producir mis canciones. Muchas gracias. Sí chicos. Este 18 de abril. Estamos con toda mi hermosa gente de la ciudad. De la amistad Chiclayo. Estamos celebrando el aniversario en discoteca. Premium. Por ejemplo. Pero sí. Tenemos juntos a Perúco. Y junto a Gran Orquesta Internacional. Así que no se lo pueden vender. Porque será un súper 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 evento. Y Samar. Ay. Para mi amiga. Y Samar. Con mucho cariño. La Van Peña. A los años. Amigocha. Te envío un besote enorme. Que Dios te bendiga. Espero verte pronto también. No. El 18. El 18 de abril. Estamos celebrando el aniversario de Chiclayo. En discoteca Premium. Junto a Gran Orquesta Internacional. Y a Perúco. También será. No. Yo no tengo el. 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 El Fran tiene. A ver. A ver. A buscar ahí. Eso. Es un rosadito. Ahí me echo oso. Ya. Eso utilizamos los dos. No. Gracias chicos por su mensaje. Chicos. No se olviden de seguirme en Instagram. Que ya me creé Instagram. Creo que es. Ay. No me acuerdo. Leslie. Leslie. Leslie Aguila. Y es un 7. Ay. No me acuerdo. Pero ahí. Vean mis publicaciones. Y ahí he publicado mi Instagram. Soy nueva en eso. Déjenme decirles. Pero nada. Espero que me. Que me sigan tanto como acá también. ¿No? También no se olviden de visitar de mi página. Moda Chic. De mi proyecto que es mi línea de ropa. Así que. Que está ubicado en Piura. Pero lo pueden dar like. Y si pueden compartir. También sería genial. Me ayudarían un montón de verdad. Bueno chicos. Ya los tengo que dejar. Porque ya me tengo que alistar. Me tengo que cambiar. Y subir al escenario. Porque ya mismo nos llaman. Para trabajar. Así que chicos. Los dejo. Y por favor. Por favor. Les pido que compartan mi página. Esta es la única página. Que administro. La única página. Porque hay muchas páginas. Que son falsas. Que quieren engañar a la gente. Que quieren perder dinero. Y verdad. Eso no. No va conmigo. Espero que compartan la página. Siteoficial. Guión. Lea. Y la Córdoba. Que es mi única página oficial. Y nada. Espero encontrar con todo su apoyo. Un beso enorme. Y ya van a tener noticias. Mías. De algo muy bonito. Que les estoy preparando. Y espero que les guste. Les envío un besote enorme. Que Dios me les bendiga. Y nada. Voy a trabajar. Un beso. Que Dios me les bendiga.